Con 33 dosis de marihuana, de ellas en la captura de presunto narcomenodista, esta persona fue puesta a disposición del Centro de Presión Estratégica SCOE, de quien responde el nombre de Sergio Galindo Hernández, de 26 años de edad, vinculados por delito contra la salud. La detención se lleva a cabo cuando en eventos operativos se encontraron realizando un recorrido de vigilancia por diferentes calles y colonias del municipio de Guadalupe, Victoria de Urango, y al circular por calle Calzada José Ramón Valdés, esquina con calle Zaragoza, se percatan de la presencia del hoyo imputado, quien en actitud sospechosa cargaba una mochila de color negro. Puntualizar, que se le asegura del interior de la misma, un total de 33 envoltores conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, motivo suficiente para ser trasladado a los separos de esta Fiscalía General del Estado.